Emma, yo te amé amiga, lo hiciste muy bien, no me da miedo la altura, el de suro, pero es que yo miraba abajo y yo vi eso, es que ay no, oh my god ¿Cómo está ese corazoncito? La tienda a mil, sí, a mil, y yo sentí que cuando iba a saltarse mis piernas como que Pero lo hiciste, ya estaba acá Emma también con las lágrimas afuera, esa conexión de hermana, o sea, ustedes siempre hacen todo juntas Me comentaron que hicieron parapentes, se tiraron ambas juntas a la vez Igualitas, al mismo tiempo Claro, entonces acá hacerlo una y después la otra, obviamente eso les afecta Siempre, o sea, estando juntas nos da más seguridad y separadamente es como que, no sé Anxiety to separation, ¿sabes? Anxiety to separation, como, no sé Es una ansiedad que les dio Sí, sí Julie un poco más tranquila No tengo miedo a la locura, esa es la cosa, no tengo Te da miedo, pero sí sentiste como que te faltaba tu hermana para hacerlo Sí, sí Si ella estaba al lado mío, yo iba, pero como estaba abajo Claro, y Emma es la más sentimental, Julie es como más arriesgada Y yo vio Emma llorando y es que de una, de una y es que no Ya, está bien